Hola, hola niños y niñas. Espero que estén muy bien. Vamos a dar inicio con una nueva clase. Sean bienvenidos y bienvenidas. Este día veremos la clase de lenguaje con el tema la nota y el recado. La pregunta es, ¿qué es una nota y recado? Son mensajes cortos que sirven para comunicar algo importante. Es decir, que es un mensaje corto, ¿verdad? Y escrito. Que se envía o se coloca en un lugar visible para informar algo a una persona. La nota y recado tiene algunas características. Que son las siguientes. Son breves. Usan dibujos o íconos para expresar sentimientos. Son familiares o de uso interno en instituciones. Se escriben a mano y hoy con el teléfono móvil. Entonces, acá tenemos un ejemplo de nota. Dice, mamá, estoy con mi tía Lupita. Ella pasó por mí a la escuela. No te preocupes, me llevará por la tarde. Mariana, si podemos darnos cuenta, es bien breve. Usó dibujos. Son familiares porque se lo está escribiendo a mamá, ¿verdad? Mariana se lo está escribiendo a mamá. Se escriben a mano y hoy con el teléfono. Pero esta está como en un papelito, ¿verdad? Es un recado escrito y qué es lo que le está comunicando. Algo bien importante. Le está dando a conocer, Mariana, a mamá, dónde es que está, ¿verdad? Entonces, por eso son muy importantes. Vamos a ver otros ejemplos de nota. Entonces, observemos que esta nota, pues, no es familiar, sino que ya de una institución. Entonces, veamos que es muy importante. La nota está escrita, es corta, ¿verdad? Y también tenemos otro ejemplo que dice, Hijo, te dejé la cena en el horno. Te quiere tu mamá. ¿Quién se lo está escribiendo? Se lo está escribiendo mamá al hijo. ¿Qué le da a conocer? ¿En dónde le dejó la cena? Por lo tanto, es muy importante. Estas notas se dejan en lugares visibles, ¿verdad? Donde las puedan ver rápidamente para poder ver el mensaje corto que le ha dejado a alguien para que haga algo que le está pidiendo o le informe algo que le está escribiendo en la nota. Entonces, estos dos son otros ejemplos de notas. Ahora vamos a hablar del recado. El recado se dice, ¿verdad? Como por ejemplo, Podría ser que a usted le pidan que le diga a su hermano o a su papá que saque la basura, porque pasará el camión. Entonces, ahí usted le dará el recado a su hermano o a su papá. Por eso decimos que la nota se escribe, ya vimos unos ejemplos, y el recado se dice. Entonces, esto sería todo. Muchas gracias y bendiciones. Gracias. Gracias. Gracias.